Y vamos a hablar de conectividad aérea en Uruguay. ¿Cuáles son las opciones? Un tema que hace mucho tiempo desvela a Sergio Antonio Herrera. La conectividad que se nos cayó un poco más, algún escalón más con la pandemia. Y que se ha recuperado, pero muy poco. Para eso hemos convocado al MBA en Aviación Comercial, Economista y Piloto Gustavo Dicío. ¿Me gustó por ahí, Gustavo? Como ustedes ven ahí, vamos a tener a nuestro director Sergio Antonio Herrera como moderador. No se asusten que va a respetar los tiempos, así que no va a ser las 8 de la noche y vamos a estar acá. Vamos a tener el enorme honor de tener también a Daniel Olmedo, director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Aéreas Públicas. Daniel, muchas gracias. Y vamos a tener el inmenso honor de tener a Antonio Rama, comandante de Qatar Airways, en directo desde Doha. Ahí te estamos viendo. Hola, buenas noches. Muy bienvenido. ¿En qué hora estás ahí? Buenas noches desde Doha. Aquí ya son las 11 menos cuarto de la noche. Hay 6 horas más. Bien, Antonio, te voy a pasar la palabra para tu tranquilidad. Antonio Rama, en este caso, se te ve y se te escucha perfectamente. Así que bienvenido. Estás en el salón con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel. Vamos a comenzar entonces este segmento de Objetivo Turismo, el panel final, con la satisfacción de tener en el equipo a Gustavo Dizio, alguien con quien desde hace años venimos haciendo cosas, actuando, comunicándonos y buscando siempre alguna posibilidad para mejorar la conectividad de Uruguay. Lo traje varias veces. Digo lo traje porque es verdad, cuando recién cerró Pluna y era todo zozobra, estaban buscándose las soluciones. Lo traje, lo escucharon, pero no le dieron corte. Y así terminó la cosa. De Gustavo me podría poner a hablar y no terminar más, porque hay mucho para comentar sobre él. Lo conocí en un Win of Change en Chile. Yo me había inscrito, año 2012, y fui todo tímido a saludarlo. Le digo, mucho gusto. Yo soy Sergio Antonio Herrera, de Uruguay. Y le digo, sí, yo te leo hace 10 años. O sea, las cosas que pasan en este negocio, que una vez ni se entera. Tenemos al lado de él al brigadier general aviador Daniel Olmedo, alguien que supo servir a la patria. Es director nacional de aviación civil e infraestructura aeronáutica. Representó al país en el exterior ante la UASI. Trabajó en aeropuertos internacionales. Es otro de los muchachos que recién empieza. Y tenemos desde Doha, Qatar, a mi tocayo, Antonio Rama, nuestro gran amigo, que siempre está a la orden. Reprogramó todos los vuelos que tenía con Qatar Airways, porque además de piloto es instructor, y creo que es inspector también, ¿no? Sí, correcto. Alguna changuita más tiene. Bueno, y dejó el día de hoy para estar en Objetivo Turismo. Y en el concierto de la aviación civil del Uruguay, o de la región, puede haber gente que entienda, parecido a lo que entienden estos tres señores, pero más, no creo. Entonces, dentro de Objetivo Turismo PDA 2022, quienes están acá y quienes van a ver esto, que va a quedar on demand en pda.com, sepan que van a ser privilegiados, porque después de escuchar este panel, no crean ninguna de las otras cosas que les cuentan sobre conectividad aérea en el Uruguay. Ni oficial, ni privada. Así de alta es la vara. La conectividad aérea en el Uruguay, leemos, viene a América Nerla, en Sicilia va bien, va a seguir viniendo todo el año. ¿Cómo es eso? Hace cuántos años que viene nada más que en verano, y ahora dice que si le va bien va a seguir viniendo todo el año. Desde que cerraron Pluna, desde la herejía del cierre de Pluna, no tenemos lo que necesita imperiosamente el Uruguay, un feeder. Alguien que conecte todas las aerolíneas que llegan a Santiago, a Ezeiza, a San Pablo, a la región. Porque la región no está desconectada, el que está desconectado es Uruguay. Es como si hubiésemos abierto un gran centro comercial y dinamitado todas las calles de alrededor que traen ese centro comercial. O sea, podemos promocionar mucho el Uruguay, pero a dos o tres más de los que habitualmente eligen Uruguay como destino, se les ocurra venir, no tienen que venir. Como está pasando muchas veces, o como pasa muchas veces cuando queremos salir de acá. Vamos a hacer este orden. Vamos a comenzar con Gustavo, que fue a quien le pedimos que rompiera el fuego y luego vamos a interactuar con Daniel y con Antonio todas las veces que sea necesario. Adelante, Gustavo. Uruguay, yo lo he mencionado una que otra vez, tiene dos características muy particulares en aviación en cuanto a cómo medir esto de la conectividad, turismo, etcétera, que están obviamente íntimamente ligados. La primera es una que es común a todos, que nos pasó el año pasado, o hace dos años, que es la pandemia. O sea, nosotros, casi todo el mundo, arrancamos de cero en lo que es conectividad aérea. La mayoría de los países del mundo estuvieron totalmente cerrados en la aviación. Con lo cual tenemos una vara, una base para medir y para decir de dónde venimos, llamémoslo punto base cero hace dos años, hasta ahora. Eso ha tenido novedades importantes en las últimas dos o tres semanas, con un aumento importante de frecuencias anunciado casi de todos los costados. Pero son todas frecuencias, obviamente, que son dependientes de líneas aéreas que vienen de otros países y o estados. Pero creo que, ustedes son uruguayos, lo deben saber mejor que yo, Aerolíneas Argentinas anunció aumento de frecuencias puente aéreo, Golom mencionó un aumento de frecuencias, American Airlines si es que le va bien, Copa, que ya va a estar, es un récord prácticamente, es casi, está por encima de cualquier cosa, de cualquier promedio de reactivación que se está viendo a nivel internacional. Entonces, una cosa para no confundir, para quienes estén viendo esto también después on demand, es esta reactivación que estamos viendo, exógeno, o sea, de las líneas aéreas que vienen afuera, hacia el Uruguay, que en este momento, en algunos casos, como el de Copa, excede el promedio que se ve en el mundo, es muy importante, al uruguayo y al Estado uruguayo, le importa, le tiene que interesar, cómo impacta este recupero de aviación en su destino, en su país, en su estado. Cuando nos vienen con estas estadísticas mundiales, de una recuperación, de tanto, del 70 al 80, que 2023 va a estar bien, y 2024 vamos a volver a prepandemia, en definitiva, eso es un promedio mundial, que acá el uruguayo, le importa cómo le impacta directamente acá, cómo mi transporte, mi gastronomía, mi hotelería, y no necesariamente, esos promedios mundiales, o regionales. Ese es un punto de partida. Y el otro punto, ayer estaba escuchando la presentación de PWB, etcétera, tratar de medir, esto de la conectividad, en el 2012, con el cierre de Pluna, creo que fue 2012, ¿no? Ahí se produjo otro hito que es muy difícil. Ustedes saben que en aviación, tenemos muchas organizaciones mundiales, que tratamos permanentemente, o tratan permanentemente, de medir, cuál es el impacto de la aviación, en el PBI, en el turismo, etcétera. Y si bien, lo que se cerró en ese momento, fue la línea aérea del Uruguay, y permanecieron, obviamente, las demás, es muy difícil encontrar un país en el mundo, que pueda decir, a ver, podemos medir el verdadero impacto, de tener una línea aérea propia, versus no tenerla. Y no con modelos, teóricos, o modelos, de hacer especulaciones, encuestas, etcétera, sino el impacto real. Y me acuerdo que en esa época, se decía, el único número que se tiraba, o que se mencionaba, era, la cantidad de pasajeros menos, que tenían, que pasaban por Carrasco, más allá de esos pasajeros, eran, que pasaban en tránsito, por el modelo de Hub, o se desembarcaban, y se quedaban. Con lo cual, tiene dos números, o dos bases muy importantes, 2012 y 2020, para medirse. Y la última, como para empezar el diálogo, otra cosa particular que tiene Uruguay, es que ha probado casi todos los modelos, en cuanto a tener una línea aérea propia, basada en Uruguay, que no es lo mismo, ha probado casi todos los modelos posibles. Desde la línea aérea de la Fuerza Aérea, o del Estado, si quieren saberlo, la línea aérea, en cual agarramos un gigante como Bari, que nos dé una mano, y nos apoya, y nos dé gestión, etcétera. El consorcio, 75% del ITG, y 25% del Estado. Emprendimientos privados, como Antonio, que no voy a, obviamente, no voy a explayar en eso. Otros emprendimientos privados, como puede haber sido el de Buquebus, con esa incursión, más allá de los barcos, en el puente aéreo, que duró poco. Amazonas Uruguay, son emprendimientos privados, un emprendimiento en el cual, los ex trabajadores de Pluna, convencieron al Estado, a decir, mira, nosotros queremos que podemos llevar adelante, un emprendimiento, y el Estado lo financió. Con lo cual, de los modelos posibles, que conozco, creo que se probaron casi todos. Con lo cual, hay algo también particular del Uruguay, que hay que tratar de entender, y lo vería más adelante. Y agrego un modelo más, que es un modelo muy pequeñito, muy chiquitito, pero creo que lo hizo, lo volvió a hacer últimamente, en Joy Punta del Este, que es cuando, uno de la cadena, del turismo, decide, mira, yo de mi riesgo, de mi propio, con mi propia espalda, voy a tratar de fondear, y lograr esa conectividad, trayendo vuelos, que generalmente son vuelos charter, para que en definitiva, esos pasajeros, terminen gastando, en mi destino, que en este caso sería un hotel, pero que también derrama, en lo que es transporte, en lo que es la ciudad, etc. Pero, haciendo un abanico, creo que tuvieron, casi todos los modelos, de conectividad, que se podría tener, teniendo en cuenta, que queriendo tener, una aerolínea propia, basada en Uruguay, que genere, lo que comentaba Antonio, ese flujo de pasajeros, más en la región, y no tan dependiente, de Gol, Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa, o la línea de ira que huele. Eso como introducción. Sí, y yo le agregaría, que además, del tema de la conectividad, está el tema, muy importante, de la adecuación tarifaria, ¿no? Es decir, cuando uno tiene, una aerolínea de referencia, llamémosle así, se puede, balancear, los precios, las tarifas, pero cuando no se tienen, ahí, el salvaje mercado, es el que impera. Antonio, Gustavo hizo la referencia, a todos los modelos, que se usaron, tú trajiste el propio con UR, hacernos un breve resumen, porque, como dice Mirta Legrán, el público siempre se renueve, este, y, también tuviste, eh, muchísimo que ver, tanto que ver, que fuiste el diseñador, del, del programa, que, exitosamente, aplicó el Leadgate, en la última pluna, eh, el de, Montevideo como hub, y priorizar, las, las ciudades secundarias, de la región. Adelante. Eh, muchas gracias, y, bueno, encantado, y hoy me siento honrado, de que me hayáis invitado, a, a participar, este, hay, varias, eh, empezaría un poquito, siguiendo lo que ha dicho Gustavo, eh, referente a cómo medir el impacto, del transporte aéreo, la CELAC, la CELAC, en 2019, antes de la pandemia, presentó un informe, en el que dice que las líneas aéreas de Latinoamérica, eh, aportan al Producto Bruto Interior de cada país, eh, cerca de 980 millones de dólares por millón de pasajeros transportados. en el caso, eso da una, una idea de, a qué tipo de volumen, de negocio, o de impacto económico, sobre las arcas, de, sobre las cuentas del Estado, tendría el tener una compañía aérea, ¿no? Eh, si bien él, como bien dice, se han probado todos los modelos, yo cuando traje UER, intenté desarrollar un modelo de hub, bueno, eh, tuve, muchísimas dificultades, en cuanto a, a trabas para desarrollarlo, eh, no, no se entendía mucho lo que yo quería hacer, eh, un miedo atroz, por parte de, por un lado, de los, los sindicatos, por el otro, el gobierno, de defender a Plum, a capa y espada, cuando estaba aún con la gestión de Bari, y, en realidad, yo no tuve la oportunidad de desarrollar, este, ese modelo. Cuando me contacta la gente de Leadgate, que me piden que, que les desarrolle un plan de negocios, eh, el plan de negocio fue, que hice, fue en base a una inversión que ellos me propusieron, que luego no se concretó, aún así, este, desarrollaron la, la parte, digamos, regional, eh, llegando a operar con 13 aviones, y multiplicando por 5, en el primer año de operación, el número de pasajeros. perdón, Antonio, Antonio, que, se congeló la imagen, y perdimos los últimos, el último minuto, digamos, tuyo, dale un poquito para atrás. Bueno, eh, no sé, dónde me quedé. Digo que, eh, yo, cuando, Lidia, me quedaste cuando no podías, eh, cuando el modelo, es decir, el miedo enorme, dijiste, de los sindicatos, del gobierno. y de los, de los políticos, de gobierno de turno, de proteger a Pluna, y de, y de que no se me permitió desarrollar, este, ese modelo, de, de establecer un hub sobre Montevideo. Luego, cuando Lidia y me contrata, sí que, me, me proponen hacer, un plan de negocios, con una inversión inicial, que luego, no voy a entrar, en detalle, no me corresponde, no se realizó, con lo cual, el, el modelo, iba mucho más allá, de lo que se hizo, pero sí aplicaron, la parte regional, llegando a operar, 13 aviones, y, eh, multiplicando por 5, el número de pasajeros, este, regionales, históricos, en el primer año de operación, eh, yo, recién oí, eh, en el anterior panel, ¿no? Creo que era Álvaro Moré, que hablaba de cómo derrama, toda la industria del turismo, sobre la economía local, y, y en este caso, eh, podemos hablar horas y horas, acerca de estructuras, de cómo entender, y cómo desarrollar el turismo, en Uruguay, pero, eh, necesitamos, este, eh, tener con qué traer a la gente al Uruguay, eh, como dijo recién Antonio, montamos un centro comercial, y si no tenemos accesos a ese centro comercial, no vamos a tener gente, este, que pueda acudir para, para comprar, ¿no? en ese aspecto, hay ejemplos, que, que se pueden, eh, poner, por ejemplo, Copa, que lo nombró Gustavo, como que algo extraordinario, Panamá es un país que tiene 4 millones 300 mil habitantes, apenas un millón más, que, que Uruguay, sin embargo, tiene una compañía ya de más de 100 aviones, que debe estar ya cerca de los, 20 y pico millones de pasajeros transportados, en operación normal, y es verdad, que todos me dirán, sí, pero está en una posición geográfica, este, totalmente diferente, en el medio, entre América del Norte y América del Sur, pero bueno, nosotros en Uruguay, estamos en el medio de esa media luna de Sudamérica, donde se, eh, desarrolla casi el 70% del, del PBI de la región, ¿no? en medio de dos gigantes, como son Brasil, y juntaríamos Argentina y Chile, y para mí, lo más importante es, eh, lo hablaba con Gustavo el otro día, hay tres formas de, de establecer, o de, de poder iniciar, iniciar y poner en marcha una compañía aérea, una es, que haya un inversor, dispuesto a hacer la inversión, de, de un startup, que en este caso, hoy en día, los famosos inversores ángeles, están totalmente centrados en inversiones en energía y en tecnología, lo cual es difícil de convencer, de poner dinero para una startup, la otra es encontrar un operador, eh, que le interese desarrollar mercado, en una región donde hoy no opera, y que pueda meterse, que es en lo que un poco hemos estado, eh, en lo que he estado trabajando últimamente, lo que pasa que, eh, a los operadores grandes, la pandemia también les ha hecho mucho daño, y aún hoy, siguen lamiéndose las heridas, un poco, muy enfocados en, reestructurar y recomponer su propio negocio, y la otra es con el aporte de los estados. Cuando hablamos del aporte del estado para hacer algo en Uruguay, pues, eh, todos los políticos se llevan las manos a la cabeza, y, dicen, con los ejemplos que hemos tenido, con Pluna, con, eh, a las Uruguay, con el señor de la derecha en los remates, es imposible políticamente, plantear, que, eh, el gobierno o el estado, ya no directamente, o a lo mejor, tratando de facilitar, eh, con organismos multilaterales, el de financiar la puesta en marcha de una compañía, lo haga. Yo opino, que es al revés, creo que, deberían los políticos, tener la valentía de decir, bueno, si lo, haber aprendido lo que se hizo mal antes, y eso no quiere decir, que no se pueda hacer bien, con una buena gestión. Y estamos hablando de, Uruguay podría llegar, por lo que yo he analizado, y estudiado en el mercado, a tener, una compañía, en un, plazo de, entre 5 y 10 años, que pudiera llegar a los 25, 30 aviones, y mover cerca de 7 millones de pasajeros. 7 millones de pasajeros, eh, suponen, una, un volumen de negocio, por encima, de los, de 7 billones de dólares, lo cual estamos hablando, de 8 puntos, del Producto Bruto Interior, del Uruguay, es decir, si desarrollamos, perdón, Antonio, no quedó clara la cifra. Lo que decía, que, eh, yo creo que Uruguay, tiene capacidad, por la posición, en la que se encuentra, geográfica, entre los dos mercados, de Brasil y Argentina, de desarrollar una compañía, que, eh, pueda operar, en el entorno de 25, 30 aviones, con un volumen, de pasajeros, transportados, en el entorno, de los, 7 millones y medio anuales. Eso significaría, eh, una facturación, de un volumen, en torno a los, este, más de billón y medio, de dólares anuales, ok, y una derrama, billón, billón, está diciendo, billón con B, sí, un billón y medio con B, y eso, generaría una derrama, sobre el Producto Bruto, Interior del Uruguay, cercano, a los, 7, 7 billones, de dólares, lo que son, 8 puntos del Producto Bruto, Interior del Uruguay, o como que, si instaláramos, dos UPMs, por año, en el país. Eh, para conseguir eso, el paso inicial, sería, iniciar una compañía, con, una primera fase, entre, en torno de los 4, 5 aviones, y hablamos de una inversión, de 30 millones de dólares, para un gobierno, no es nada, es ridículo. Y, y no tiene por qué ser una empresa pública, o sea, si, lo hacemos con inteligencia, y bien gestionado, una vez puesta en marcha, sí que se puede convencer, a inversores, para, eh, seguir adelante, y creciendo. Pero el problema, hoy en día, que yo veo, es ese, es que, de los 3 métodos, que tenemos, para, poder, eh, realizar, y, poner en marcha, una compañía aérea, con bandera uruguaya, el problema más gordo que tenemos, es que, políticamente, nadie, nadie se atreve, o nadie, eh, toma la decisión de ir adelante, ¿no? con eso. Perfecto, dijiste, o sea, para mí no es novedad, porque lo, lo hemos conversado mucho, eh, estás hablando de una aerolínea de referencia, aunque no le quieras llamar así, o no le hayas llamado así, no es que no quieras, y, este, y, y dijiste con bandera, eh, que es lo que tenemos que aclarar siempre, porque cuando mucha gente habla, sigue hablando en tiempo pasado, y hablando de aerolíneas de bandera, que es muy diferente, eh, don Daniel Olmedo, ya escuchó a, a don Dicio, me escuchó a mí, y escuchó a mi tocayo, le toca a usted. Bueno, buenas tardes, para todos, muchas gracias Antonio, por la, por la invitación, bueno, cuando escuchamos, lo que acabamos de, de, de escuchar, no hay mucho, para agregar, en cuanto a esto, simplemente hacer, algunas precisiones, al respecto. Yo he escuchado, en, en, en otras presentaciones, ¿no? En otras áreas, de la problemática, de la, de, de cómo impacta la tecnología, para el turismo, de cómo, yo veo que acá, en este país, el problema, esto lo voy a decir a título personal, porque, si bien soy, el director general de transporte, del Ministerio de Transporte, lo, esto, lo voy a decir a tono personal. Creo que, muchas veces, lo que nos pasa, es que trabajamos, las áreas, en compartimiento de estanco, o sea, nos, nos preocupamos directamente, de lo que nos pasa, a nosotros, y no vemos, cómo estamos intercomunicados, con los demás. Y en este, en esto, del turismo, en este, gran objetivo turismo, yo creo que tendríamos, que entrar, a verlo, y ver cómo nos intercomunicamos, para, lograr, a través, de distintos ministerios, ¿no? tratar, de, llevar, a, a, poder, incrementar, o hacer, lo que un poco pide, Antonio, un poco decía, yo, yo le voy a dar, unos datos, que, que los tenga acá, para, para bajar un poco a tierra, los billones, que decía, Antonio, que sí, si se hace así, este, este año, información de, de fuente, de migraciones, año, 2022, ingresaron al, al país, 133 mil, turistas, esos 133 mil, turistas, información del ministerio, de turismo, dejan, ahora, este año, migraciones, año, 22, ahora, o sea, que porque estoy haciendo, es poco, bueno, bueno, no importa, se los voy a dar, como valor, lo estamos haciendo, para un ingreso, 133 mil, turistas, no quiere decir, pasajeros, nuestro, no, no, pero todavía no terminó, el 22, capaz que hace dos meses, pero, para lo que le quiero decir, es esto, si calculamos, esos 133 mil, turistas, que vinieron, que sacamos estos números, y calculamos, que cada turista, gasta 982 dólares, 982 dólares, de promedio, así sencillo, el Estado recaudó, o mejor dicho, no el Estado recaudó, lo que se, se propagó, o sea, lo que ingresó, fueron, este, 131 millones de dólares, y el Estado, recibe, un porcentaje, de un, 15%, 16%, de ese dinero, directamente, el Estado, a través de impuestos, a través de todo, porque, si bien, derrama, el Estado, pues, recauda, y, se calcula que, recibió, 31 millones de dólares, eso es para bajar, un poco, los números que decía, rama, cuando hablamos de billones, pero eso, eso es la realidad, de lo que nos está pasando, ahora, es cierto, lo que dice, rama, está muy difícil, convencer, al poder político, de que apoye, una inversión, nacional, de una línea aérea, por los motivos, que él ya lo dijo, entonces, yo ahora le digo, otra cosa, ¿no? Tenemos que hacer, ver, de la importancia, de esto, al poder político, y estamos tratando, de hacerlo, cuando hablamos, de la conectividad, podemos decir, ¿tenemos conectividad, o no tenemos conectividad? En realidad, no tenemos la conectividad, que quisiéramos, hoy hicimos, decía acá, que, la importancia, de cómo, las nuevas líneas aéreas, están incrementando, frecuencias, aerolíneas, etcétera, no estamos llegando, al nivel, de prepandemia, estamos a un, 70%, del año 2019, en movimiento, agrílico, y muchas líneas, se han dejado, de operar, y el regional, está muy complicado, hablamos de copa, copa, la estadística, dice que, está a un, 129%, de operaciones, porque, es la única, que hoy, si nosotros vemos, nos está comunicando, en la región, es la única, la única línea, que nos conecta, directo, con Estados Unidos, y sin embargo, por otro problema, por un problema, también de mercado, que también tenemos que, entender nosotros, ¿no? tanto el mercado, emisivo, como el receptivo, este, decidió, mover, sus aviones, a otro mercado, que le dan, mucho, y eso es un poco, lo que nos está pasando, ahora, conversar, al poder, al político, al político, al Estado, de tratar de hacer, este, apoyar una línea aérea, está difícil, estamos haciendo, otras gestiones, de incentivo, o sea, no es que estamos quietos, y decimos, bueno, que no pase nada, como sabemos eso, estamos haciendo algunas, este, algunas, estrategias, para tratar de, de que las aeronías, incrementen, sus vuelos, cosa que no es, para nada fácil. Ya lo creo, que no es nada fácil, este, después ajustamos, los números, los turistas, este, porque hay un, un desencuentro, eh, Gustavo, eh, hay distintas posiciones, ya lo escuchaste, Antonio, fue muy claro, en la propuesta, y en los números que tiró, todos sabemos que, todos no, pero, hay mucha gente que sabe, que no deja de trabajar, ni un minuto, y ha presentado proyectos, y ha, ha luchado, por sus, por sus, este, propuestas, que inclusive, han llegado a tener, algún movimiento, desde el lado político, que lamentablemente, no han cristalizado, pero justamente, en el título, de esta convocatoria, dijimos, conectividad aérea, cuáles son las opciones, ¿no? Es decir, tiró una, yo dije, la necesidad de un feeder, eh, lo que anunció, Daniel ahora, es, incentivos, este, a los que ya están operando, eh, ¿hay algo más? En realidad, lo que estamos haciendo, es repitiendo un poco, todos los modelos tradicionales, y que son conocidos, o sea, siempre, hay espacio, para que alguien, que en creatividad venga, y proponga algo, que no se ahora, haya propuesto antes, pero, dos o tres cosas, que son, eh, recontra importantes, eh, a nivel personal, trabajé en muchos países, y lo he visto en varios lados, que la aerolínea, sea del Estado, o sea de un privado, al restaurante, al gastronómico, al transportista, o al hotelero, mientras me traigan pasajeros, no, no, no le vuelve loco la cabeza, también hay que evaluar otra cosa, la mayoría de los startups, o de los nuevos lanzamientos, ya hace rato, que dejaron de ser nacionales, ni siquiera las marcas, hacen referencia a un país, sino que son líneas aéreas, que tienen el negocio, transportar pasajeros, tercero, para esa línea aérea, su negocio, es transportar, el negocio, ellos no están viendo, qué derrame hay, entonces ellos, su objetivo es el lucro, ganar dinero, entonces no tienen que estar viendo, tan atrás de todo lo demás, con lo cual, hay que realmente incentivarlas, y de manera fuerte, y me acordaba por ejemplo, que Uruguay ha hecho un montón de incentivos, quizás en el tiempo, en distintos momentos, y corríjanme ustedes, que son los especialistas de acá, pero en un momento, era las tasas aeroportuarias, que en realidad, es más que nada el concesionario, que apoya y ayuda, ANCAP, con un descuento en el combustible, en algún momento, etcétera, el IVA para el turista, que viene, que se lo devolvemos, etcétera, en cuanto a conectividad terrestre, si ese turista hubiese adquirido un auto, también en la nafta, que era un combustible, o sea, hay un montón de cosas, pero lo que para mí, tiene que incentivarse, es toda la cadena, no solo la aerolínea, porque la aerolínea de por sí, no hay ningún turista, y siempre lo digo, ningún turista en el mundo, que se vaya de vacaciones a un avión, o sea, el avión es un canal, es un transportador, que lleva turistas, de un lugar a otro, turistas y otro tipo de pasajeros, no siempre son turistas, entonces, todo ese paquete, aplica a, que no importa, qué modelo, porque, Antonio Rama, mencionamos dos tipos de cosas, yo decía, modelos de ownership, tipo de, quién es el dueño de la aerolínea, y por ahí también menciona, modelos de negocios, qué tipo de modelo haces, punto a punto, Havance, el, ¿cómo se llama? el Hav, etcétera. En cualquiera de los casos, si no están alineados, todos los miembros de la cadena, en definitiva, a la línea aérea, que vos querés que traiga a pasajeros, lo que le va a importar, es que pueda llenar su avión, y no pueda perder dinero. Hay un solo modelo más, que a mí se me ocurre, de los tradicionales, que es cuando, y esto ocurre mucho, por ahí no a nivel Estado, sino a nivel provincias, o no a nivel países, sino a nivel Estados, que es cuando, para convencer una línea aérea, que vuele a ese destino, ahora que, el concesionario maneja, seis aeropuertos más, etcétera, también se le dan incentivos, a decir, ok, vamos a ver si nosotros, vos venís, vos volás, y nosotros te cubrimos, un espacio, para garantizarte, un mínimo de, break even, o de punto de inflexión, en el cual, el riesgo, si bien es asumido, por la línea aérea, se asume por el, destino, por el Estado, por la cadena hotelera, no sé, eso se ve, pero, es una manera de mitigar, un poco el riesgo, para la línea aérea, y siempre estamos hablando, de líneas aéreas, del exterior, o de otros lugares, que volarían hacia acá, yo les plantearía, si por ejemplo, los cuatro, tres, cuatro euros de copas, diarios, que está por tener, si son emisivos, o son receptivos, por ejemplo, también tenés que evaluar, ojo, yo voy a tener una línea aérea, pero, a mí el convencimiento, para financiar eso, lo que me tiene que servir, es para que sea más receptivo, que emisivo, correcto, A ver, hay una máxima, que siempre se dice, que el turismo es devuelta, y el transporte también, evidentemente, es decir, con una pata sola, no funcionamos, ahora, el cuco ese, que tienen los políticos, el terror, que tienen los políticos, que lo señalaba muy bien, Antonio, es muy fácil de, evidentemente, si se llegara a alguna instancia, en la que se pudiera explicar, y no acá, solamente, es muy fácil de, de desmitificar, porque, ¿de qué estamos hablando? Yo cuando planteo, una aerolínea nacional de referencia, digo, que es de capital privado, que es, de comienzo, como todos, entendemos, para un destino como el nuestro, no sé, de tres o cuatro, aviones, y lo único que, estamos de acuerdo que, por más que se esté, invirtiendo en tecnología, y en otras cosas, y no en aviación, lo que sobra en el mundo, en este momento, es dinero, e inversores, perdón, Miguel, que vos no querés que, que se nombren los inversores, pero bueno, hay, y hay dinero, este, yo creo que una aerolínea nacional, de referencia, para recuperar la posibilidad, el Estado, lo que tendría que darle, es un seguro de contingencia, es decir, decirle, si te pasa lo mismo, que le pasó a Pluna, en 2011, que tuvo un terremoto de Chile, la gripe, el volcán, que tiraba la ceniza, después de que quebró, desde que cerraron Pluna, estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, entonces, si, una cosa es decirle a un inversor, vení, jugátela por vos, trae, comprá bidones, ponete a jugar, a los avioncitos, como hizo López Mena, este, o, vení, y te damos ciertas seguridades, es fenómeno, que sí, que habrá que darle, una contemplación, en los gastos, agroportuarios, y en las tasas, y hasta en el combustible, facilitémoslo, pero primero, nos tenemos que convencer, que necesitamos un aerolímpico, que esa pata, no la tenemos, o no Antonio, sí, totalmente de acuerdo, el tema es, yo lo hablo por experiencia, si hay dinero, en el mercado, quizás no tanto, como antes, porque hay mucho miedo, pero, pero para convencer, a un inversor, es importante, la manera, digamos, lógica, y más fácil, es que la compañía, ya tenga su certificado operador, haya iniciado operaciones, y así es como, por ejemplo, yo convencí a Ashmore, que invirtiera, en, en Uber, creo que se cortó, ¿no? ¿Se cortó? ¿Puede ser? Lo que está, lo que, ¿eh? Ah, estás de nuevo. Sí, se cortó. No, yo decía que para, para, que para convencer, a un inversor, que ponga, que fonde, una puesta en marcha, una línea aérea, hoy en día, es, lo puedes hacer, si tú ya tienes, tu certificado operador, y la compañía funcionando, el ejemplo, el ejemplo, lo tuve yo con Uber, o sea, yo convencí, convencí al, o conseguí, que el fondo, segundo fondo más importante, del mundo mercado emergente, el mayor tenedor de deuda, de pública del Uruguay, invirtiera en mi compañía, porque la empresa ya funcionaba, y la empresa, ya tenía todo, este, si no hay empresa, no hay inversión. Claro, pero en ese aspecto, es, es una pescadilla, que se muerde la cola, quien da el primer paso. Entonces, el, ahí es donde yo voy, donde el, el, el Estado, o el poder político, debería decir, bueno, nuestra política de Estado, frente al transporte aéreo, y al desarrollo, de la conectividad, es esta, y en base a esa, vamos a invertir. O sea, Uruguay, por ejemplo, ha desarrollado, una política de Estado, referente, a la forestación, y para ello ha invertido, para que eso se pudiera realizar, para que UPM se instalara en Uruguay, o esta segunda planta, que se está poniendo en Río Negro, el Uruguay va a gastar, dos mil millones de dólares, entre, infraestructura ferroviaria, en facilidades, o en lo que sea. Bueno, aquí estamos hablando, que podríamos llegar, en un buen desarrollo, hecho con seriedad, por supuesto, no que se, y evitando que se transforme, en otra agencia de colocación, para amigos, partidarios, o sea, político, o sea, una empresa bien gestionada, estamos hablando, de que podríamos generar, una UPM, todos los años, y para eso, no hablamos de, de mil o dos mil millones de dólares, hablamos de apenas, 30, 40 millones, para hacer la puesta en marcha, eso es lo que tiene que entender, el poder político, que no lo entiende, que no lo entiende. A ver Antonio, y Daniel, y Gustavo, todos estamos muy contentos ahora, porque vamos a tener, seis aeropuertos nuevos, con el Sistema Nacional de Aeropuertos, Salto está preparando, el gran lanzamiento, de su propuesta, de destino turístico, y nadie habla, de cómo, vamos a llevar gente a Salto, o de cómo va a llegar gente a Salto, vamos a tener aeropuertos, pero, no, se habla, entonces, este, si nosotros, no podemos, siquiera pensar, en, en, en la posibilidad de traer, yo que sé, dos avioncitos, de, de 20 asientos, y asegurarle al operador, este, determinado, eh, punto de quiebre, como, como bien decía vos, que se le puede, determinar a, a otro, de qué estamos hablando, es decir, nosotros no podemos ser un país, en serio, de turismo, si no solucionamos el tema, de la conectividad aérea, yo lo veo tan grave como eso, no sé, si, si es así. Sí, bueno, eh, no es tan fácil, está, muy, y le, eh, es cierto lo que tú decís, yo, yo lo que digo a veces, es que, por ejemplo, lo que decía Antonio, Ramas de, nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante, con Condinacia, estamos facilitando tremendamente, que las, que una línea aérea, se instale, en Uruguay, estamos facilitando, todo el tema de la certificación, que, en definitiva, tener una, lo que se llama tener una línea de bandera, una, cuando un, una aeronave está certificada, en un país, lo que permite, a esa, aerolínea, es utilizar, los derechos de tráfico, que tiene Uruguay, o sea, si mañana, por decir una compañía que tenemos hoy, LANG, quiere venir y hacer, Monte, eh, Santiago, Montevideo, San Pablo, no lo puede hacer, porque para operar, Montevideo, San Pablo, son derechos de tráfico, que tiene el Uruguay, y para hacer eso, tiene que tener, una línea, de bandera, Uruguay, que no quiere decir, que sea estatal, estamos tratando, con varias, aerolíneas, un poco lo que decía, este, Antonio, que se instalen en Uruguay, darle facilidad, hoy, post pandemia, no está fácil, eh, yo con Antonio, he hablado mucho, comparto totalmente, lo que él dice, de armar, el, el sistema de una, una aerolínea, empezar, como tú decís, con cuatro o cinco aviones, pero hoy, el sistema político, no tiene, claro, cómo, cómo viarte, y, y es difícil, si esto no lo vemos, por eso yo decía, hoy, los compartimentos estancos, si nosotros, esto no vemos, que turismo, por un lado, el Ministerio de Transporte, por otro lado, todos los actores, intervengan, en una, en un equipo, que le haga ver, una única, la gastronomía, todo, una única política, y, se lo presente al poder político, y si el, todo el poder político, no lo tiene claro, y va todo hacia un lugar, es muy, muy difícil, llevar adelante. Antes de darte, de nuevo, la palabra, Gustavo, me gustaría, seguir redondeando esto, porque, estamos en un, círculo vicioso, todo el mundo, dice lo mismo, este, invertir plata, en aviones, para que viajen los ricos, ese es un concepto, es verdad lo que estás diciendo, es un concepto, que está, arraigado en la población, y fundamentalmente, en los políticos, después del desastre, que ocurrió, con lo, con lo de Pluna, pero, vuelvo a insistir, si nosotros, la gente del turismo, no entendemos, que tenemos que hacer, un frente común, y pararnos de pie, y de manos, frente al poder político, y hacerle ver, cuál es la necesidad, no es lo mismo, seguir jugando al fútbol, con pelota, que sin pelota, el empresariado, o sea, los privados, somos los privados, los que tenemos, que jugar este partido, que el ministerio, del turismo apoye, está bien, pero yo veo, hasta mal, que cuando llega, una aerolínea, la foto, la saca el ministro, se la saca, el ministro de turismo, nosotros necesitamos, que transporte, y volvés a ser una persona, no el director general, de transporte, nosotros necesitamos, que el ministerio, de transporte, asuma, que el transporte aéreo, también, es parte de su, de su, este, competencia, y si no, tendríamos que hacer, como se hizo con turismo, que era turismo, y deporte, y se le sacó deporte, porque no tenía, ninguna competencia, nada que hacer, y el ministerio, de transporte, y obras públicas, es obras públicas, y, y transporte terrestre, y ferroviario, pero el aéreo, entonces, este, definitivamente, este mensaje, va para todos los que, estén viendo el video, eh, este, señores, hay que remangarse, y pelearla, cámara de turismo, Audavi, pero también, los, los cómodos, que se benefician, de la transversalidad, del turismo, y no juegan, el partido previo, quienes son, los, este, los señores, de los frigoríficos, los señores, de las embotelladoras, los señores, constructores, los señores, de las tarjetas, de crédito, de los bancos, todos los que se benefician, con el turismo, y no juegan, el partido previo, eh, que solamente, le dan, este, abren el bolsillo, para recoger, porque vendieron, más churrascos, y vendieron, más whisky, vendieron, más Coca-Cola, hicieron, más casas, hicieron, más hoteles, hicieron, más todo, esos señores, tienen que empezar, a jugar el partido, antes, y si la actividad, privada, no toma en cuenta, que para tener, conectividad aérea, hay que hacérselo, entender, a los, políticos, vamos a decir, nada más, que políticos, este, no sé, cómo, cómo puede seguir, este partido. Hola, buenas tardes, bueno, antes que nada, Antonio Rama, lo voy a saludar, no sé si se acuerda, yo soy Ariel Badán Carreras, en Córdoba, cuando el operativo, Iwer, estuve contigo allá, tuvimos, muy cercanos, algo que, y conocí el esfuerzo, tú y yo te saludo, pero mi, mi tema es lo siguiente, yo no soy empresario de aviación, soy un usuario, me pongo en ese, en esa situación, y entiendo de que el pueblo, la gente, el uruguayo está rehén, de los, de, como tú dices, de un político que no quiere entender, no le importa, y quizá, no tiene experiencia, en el tema aéreo, y estamos condenados a no tener, en una palabra, una empresa aérea, con, llámalo, con bandera, que es lo que corresponde, no de bandera, porque de bandera no existe más, y, no, bueno, con bandera, por eso, perdón, te perdono, viste, bueno, pero el hecho es, de que como usuario, estamos condenados, más allá de si trabajar en turismo o no, porque yo estoy condenado, a que si mi viejo, que tiene 95 años, yo vivo en Córdoba, acá, nada más, mil kilómetros, tengo que hacer una peregrinación, a la Meca, para venir a Montevideo rápidamente, por temas de salud, me salgo del turismo, gracias a la buena voluntad de EGA, que viaja a 11 horas y viene bárbaro, y si no la gente está liquidada, entonces nadie piensa en la gente, en el usuario, a mí hay veces que, también el empresario y todo, como dicen, el señor y está muy bien, no le permiten a la gente, porque es para los ricos, pero los ricos, si la gente no le consume, van a dejarse menos ricos, nada más, eso quería decir. Perdón, millones de dólares se pagó, en el remate se pagó a una serie de deudores, 137 le debíamos, le debíamos, el Estado, le pasó a deber al Scotia, al Scotia Bank, y de esos quedan 23, la rendición de cuentas, que ahora está en el Senado, prevé el pago de esos 23 millones de dólares, para saldar definitivamente esa deuda, en cuatro cuotas de 5 millones y pico, sin ver un dato nada más, esto está en la rendición de cuentas, porque Antonio está hablando de 30 millones, para comprar nuevos, pero todavía faltan casi 30, de pagar de aquellos aviones. Bueno, tendríamos que ir redondeando, el mensaje final de cada uno, digo, porque ya estamos en tiempo, Antonio Rama, sos el que te tenés que acostar más temprano, y se fue, ah, ya se acostó. Perdón, porque se me ha cortado la... Ahí está, no, ahora estás, ya estás de nuevo. El mensaje final, Antonio. Bueno, yo este, en primer lugar, con lo que dijo Daniel, indudablemente, hay que, tiene que el Estado reorganizarse, y acabar con esos departamentos estancos, donde, hay, parte lo tiene, transporte, que debería estar todo más nucleado en transporte, creo yo, pero después tiene a su vez el poder de decisión tecnológico y de administración, lo tiene defensa con la dinasia, el turismo intenta meterse en el medio, pero no tiene todas las competencias, y eso genera también que la administración del Estado, al estar todo tan, digamos, organizado de una manera que no es la correcta, no funcione correctamente. En cuanto a las cifras, pues, las cifras que dio Daniel son exactamente las que dije yo al principio, en el tema de cómo, cuál es la derrama que genera el transporte aéreo, y como él bien dice, con esos 130.000 turistas, en pocos meses, el Estado recauda, más que suficiente, para apoyar la puesta en marcha de una línea aérea. El planteamiento final, que yo creo, es ese, tenemos que entender, o tiene que entender, el Estado, en esa política un poco reactiva, aunque es verdad, y reconozco el esfuerzo que hacen, pero un poco es, cada uno tira por su lado, no hay una coordinación, como reclama Daniel, entre las diferentes administraciones, hacer una política de Estado más proactiva. Y en ese aspecto, le falta, creo yo, al poder político, alguien que les haga entender claramente, cuáles son las opciones. Y después, encontrar quien tenga la valentía, y llevarlo adelante. Hay ejemplos, o sea, hoy, por ejemplo, se discute la reforma de la seguridad social, que ha sido postergada, porque muchos, este gobierno, no tuvieron la valentía, porque eso va a generar, una merma en los votantes, y un enojo en la gente, que le van a decir, que se tiene que jubilar, con más edad. Bueno, en este caso, al principio, puede que salgan voces, y críticas, otra vez estamos con lo de los aviones, otra vez vamos a gastar dinero en esto, pero si la gestión se hace bien, es una oportunidad de demostrar, que haciendo las cosas, poniendo el piso necesario, y la estructura correcta, pues el éxito está casi garantizado, así que ese es un poquito el punto, que yo creo, como para cierre, quiero aportar. Muy bien, muchas gracias Antonio, te despedimos con un aplauso. y bueno, saludos a todos, yo no los puedo ver, solo veo a los tres compañeros del panel, pero bueno, siempre participo y en todo lo que puedo ayudar a Uruguay, en avanzar y recuperar. No consta que sí, nos seguimos viendo Antonio. Bueno, Daniel. Gracias. Bueno, despido Antonio, Cortita, creo que esto tiene que ser una política de Estado, y para que sea una política de Estado, como lo dije hoy, y como lo dijo Antonio, y lo repitió, creo que todos estamos de acuerdo, en que todos los actores, y básicamente, el privado, es quien debe apuntar, y tratar de hacer llegar a poder. Nosotros, a nivel del Estado, del Ministerio de Transporte, estamos haciendo lo que podemos. Me encantaría tener una aerolínea de bandera, me encantaría que empezara, pero bueno, ahora estamos por pequeños pasos para tratar de lograr de que las que hoy están se acrecienten, que tengan nuevas rutas, nuevas líneas, nuevas frecuencias, que nos permita tener más pasajeros. Y en eso estamos, y vamos a ir trabajando en lo que pueda. Obviamente, gracias por la invitación, como siempre. Yo por ahí discrepo en algunas cosas, y podría llevarme dos, tres horas discrepando. En el fondo, estoy más o menos de acuerdo, pero dos o tres cosas que por ahí les pueden quedar, y les pueden servir en general acá. A veces tenemos nosotros, nosotros me refiero a los que estamos en aviación y en turismo, en ponernos por ahí muchas veces en centro del universo, y estoy seguro que si hay otras subindustrias que tienen una reunión paralela hoy en otro hotel, están diciendo exactamente lo mismo, que el Estado necesitan más del Estado, que entonces, para mí es fundamental que al Estado lo ayuden, a veces cuando me escucho decirle que hacerle entender, me suena un poco duro, hay que llevarle algo concreto, hay que mostrarle algo concreto, y sobre todo, en forma unificada entre todos los actores que componen esta cadena, llamarla de la aviación o del turismo. si no lo están haciendo, seguramente yo me pongo en sombrero del Estado y lo primero que voy a decir es que tengo otras prioridades, tengo la leche, tengo la educación, estoy trayendo las nuevas líneas aéreas, hace un año no volaba nadie, entonces, facilitarle eso, me parece que es un punto. El otro es, ahí discrepo mínimamente contigo, pero me parece importante, la aviación no es para los ricos, todos los lanzamientos de líneas aéreas apuntan justamente a público masivo, a tarifas bajas y a volar en forma masiva. Tercer cosa que es importante si se llega a armar este planteo es, tienen un doble desafío en Uruguay, que es el traer turistas, que es lo que todos quieren, pero también el interno, ahora con estos seis aeropuertos que se están poniendo en marcha y son muy distintos los modelos que se aplican a un lado y a otro. Entonces, si mezclas todo en una bolsa, creo que vas a, en vez de generar apoyo, vas a generar confusión. Entonces, tenés que ser cauteloso con respecto a eso. Y lo último es, no usar de comparación, que lo usan mucho en aviación, una región, un país con otro, sin conscribirse a las necesidades que tiene Uruguay y si hay otro país que tiene otra característica, otra región, etcétera, tema de ese país, Uruguay tiene una necesidad puntual o una característica puntual, y eso es lo que tienen que circunscribirse. Es un poco mi aporte chiquitito a esto. Muy bien. No es tan diferente lo que yo dije, capaz que lo dije de una manera distinta. Muy bien. Sí, ve en mente porque me caliento porque hace mucho tiempo que estoy con lo mismo. pero el tema es bastante simple. La convocatoria es a los privados y no es a que vayan a patalear al Palacio Legislativo para que lleven un programa. Es decir, acá es necesario pensar. El eslogan del Portal de América es pensamos el turismo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos invitando a que hagan. No podemos seguir quejándonos y seguir pidiéndole a Papá Estado. A mí me llamaron hace dos o tres meses desde Punta del Este y desde Salto para pedirme colaboración por el tema para la difusión de la necesidad de la conectividad, tanto para Punta del Este como para Salto. A Salto por lo menos se le pudo llevar la presentación del Sistema Nacional de Aeropuertos. Fue una muy linda jornada. A Punta del Este le contesté porque me pidieron hacer un seminario para hablar de conectividad aérea. Le digo, con un seminario no hacemos nada. Acá lo que tiene que hacerse es buscar hacer un plan y llevarlo al Estado. Y le dije exactamente lo mismo, llevarle al gobierno una propuesta donde estén involucrados los que pueden llegar a poner algún mango. Y en Punta del Este justamente están todos los que pueden poner un mango. Y si Antonio está hablando de 30 millones de dólares a 5 o 6 argentinos que se vinieron a vivir a Punta del Este, 30 millones de dólares lo gastan de repente en un rato en el Enjoy. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pongámonos la fila, no sigamos lamentándonos. Esa es un poco la idea de este señor. Señores, les quiero agradecer fundamentalmente a los que nos acompañaron durante todo el tiempo y quiero decirles a todos los que van a ver estos videos que probablemente nos tengan que aguantar el año que viene con la quinta edición de Objetivo Turismo. Por lo menos, eso es lo que estamos pensando por ahora. Gracias a todos y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias.